hola qué tal queridos amigos suscriptores sean bienvenidos a un vídeo más nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestro canal trucos y apps y antes de continuar con el vídeo del tutorial que te voy a compartir no olvides suscribirte y activar campanilla para que estés al pendiente de los tutoriales y contenido que tenemos que compartir te en los siguientes vídeos y en este vídeo te voy a compartir la manera de cómo poder duplicar tus aplicaciones como whatsapp facebook y messenger a lo mejor tú tienes un teléfono que ya cuenta con esta configuración automática sin la necesidad de descargar una aplicación por ello estamos viendo aquí en pantalla tal y como te lo voy a brindar paso a paso y para saber si tu teléfono cuenta con esta configuración automática solamente iremos ajustes ahora que ya estamos aquí en ajustes nos vamos a ir al apartado de aplicaciones a lo mejor en su teléfono el orden de la configuración de ajustes va a ser diferente pero todos tenemos que llegar a la opción de aplicaciones ok ahora voy a dar clic en aplicaciones doy clic y automáticamente como veremos aquí mes nos dice aplicaciones tenemos la primera opción que nos dice aplicaciones inicio de aplicaciones gestor de permisos aplicaciones predeterminadas asistente de apps y viene lo más interesante app gemela aquí ven que nos dice app gemela y nos dices sin habilitar ok bueno antes antes de iniciar quiero ir al inicio de mi pantalla para que ustedes vean que no tengo ninguna aplicación duplicada ok ahí estamos en lo que es el inicio de mi pantalla principal nuevamente me voy a ajustes y otra vez estamos aquí en lo que es después de ajustes seleccionamos aplicación seleccionamos aplicación y ahora vamos a dar clic en app gemela les comento existe la probabilidad de que tengan un teléfono que ya cuenta con esta configuración automáticamente sin la necesidad de descargar una aplicación esto quizás no aplica para todos los teléfonos por ello es que les hago este tutorial por si están interesados en realizar estos pasos y poder obtener doble aplicación sin la necesidad de descargar una aplicación bueno ahora vamos a dar clic en app gemela como estoy seleccionando aquí voy a dar clic aquí y como verán automáticamente aquí tenemos lo que es la aplicación de facebook messenger y whatsapp aquí nos dice app gemela permite iniciar sesión en una aplicación con dos cuentas diferentes al mismo tiempo cuando esta función está habilitada las aplicaciones gemelas se muestran en la pantalla principal actualmente los lanzadores de terceros no admiten esta función queridos amigos tienen la opción de tener doble facebook doble messenger y doble whatsapp para aquellas personas que puedan estar y tengan la capacidad de estar platicando en dos conversaciones a la vez esto es un gran beneficio para todos ustedes ahora miren lo que yo voy a hacer es dar clic aquí para activar la app gemela vamos a dar clic aquí creando app gemela voy a quitar un poquito esto para acá porque aquí nos dice app gemela creando app gemela vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que procede y automáticamente ya se activa ahora así sucesivamente vamos a dar clic aquí en lo que es la app gemela de messenger y al igual que también whatsapp qué es lo que sigue ahora me voy al inicio de mi pantalla aquí en el inicio no me aparece pero voy a deslizar hacia la derecha uno dos tres y cuatro y como verán aquí en el en la en lo que deslice a la cuarta vez ya me aparece lo que es la app gemela y de qué manera aquí me dice que facebook me aparece no sé si lo logren a percibir que me aparece el número dos como verán aquí el número dos whatsapp el número dos y messenger número dos y de esa manera queridos amigos ustedes pueden activar configurar la manera de poder tener dos cuentas a la vez en su mismo teléfono sin la necesidad de descargar una aplicación queridos amigos finalizo el tutorial de esta configuración espero sea útil y si su teléfono tiene la opción de esta no la desaprovechen que es una gran ventaja tener doble cuenta en el mismo teléfono nos vemos en el siguiente vídeo de trucos y apps deja tu manita arriba y no olvides suscribirte hasta pronto